¿A dónde andas carita de rosa? Que ya te han marchado, pero nada, nadita me importa Que solito tú me hayas dejado, que palpino yo me voy con otra Esta noche me voy, me voy palpino, a comer carajaca y a beber vino Que palpino me voy, me voy en coche, si me dejan a como bien esta noche Madrita, mía del pino con tu manto Con tu manto colorado Madrita, mía del pino con tu manto Con tu manto colorado Dile a mi amante Madrita Que nos quieres Que nos quieres ver casados Pero nada, nadita, me importa Que solito tú me hayas dejado, que palpino yo me voy con otra Si me encuentro que ya te han marchado, si me encuentro que ya te han marchado Pero nada, nadita me importa, que solito tú me hayas dejado, que palpino yo me voy con otra Esta noche me voy, me voy palpino, a comer carajaca y a beber vino Que palpino me voy, me voy en coche, si me dejan a como bien esta noche Esta noche me voy, me voy palpino, a comer carajaca y a beber vino Esta noche me voy, me voy palpino Allá, abajo en el sur De gran panaria